¡Ya! ¡Que revinte el chupo, Dina B! ¡Voy de Sansón y todos los filisteos! ¡Claro! ¡La entiendes! Gente Augusto Chimabucuro Guevara ha decidido confesarse en Semana Santa. Quien fuera fiel apóstol de Dina Boluarte, no se guarda nada. Dice que nunca fue asesor en la sombra y que no se lava las manos como Pilatos. Dice que su calvario empezó a lacerse amigo de la ahora presidenta de la República. Cuando uno conoce a alguien tiene una primera impresión. Claro, la vi como una luchadora social. Hablaba mucho que iba a trabajar por los niños, por la administración, por la educación. Se enfocó mucho en la educación. Hablaba que iba a trabajar para los más pobres, para los más necesitados y que haya una igualdad para todos. Pero todo eso fue una mentira, un engaño. Esta señora y el señor Chimabucuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Yo los he tenido que retirar porque desde siempre supe, supimos que no eran personas idóneas. Sí hubo el acercamiento que ella quiere negar, ¿no? O sea, entre tú y ella eran personajes cercanos. Por supuesto, mira, yo creo que ese asunto de mis declaraciones en todos los medios hubiese terminado en el momento que le preguntaron a ella cuando asumió la presidencia y le preguntaron por mí. Si lo conocía al señor Henry Chimabucuro. Ella hubiese dicho sí y yo no hubiese salido a los medios. Se negó. Pero ella agarró y dijo, no, nunca lo he visto ni lo conozco. Entonces, al negarme de esa manera, yo lo que he salido es aclarar cómo es posible que no me conozca si la llevaba para todo lado en mi vehículo. No solo a ella, al señor, su hermano, Nicanor Boluarte. ¿Ese es tu auto? ¿En este auto? En este auto, sí, mamá. ¿Aquí lo llevaste? Aquí lo llevaba. ¿Podemos ver? A ver. Por supuesto. Aquí lo llevaba. Caramba. Un Lexus 3.5 de alta gama. ¿Y qué te decía la señora Boluarte? Que el carro era hermoso. Que algún día le gustaría tener un carro igual. Y yo le dije, llega el gobierno, todos los ministros tienen un carro parecido. ¿Ella iba atrás o iba contigo? No, iba adelante. ¿Como copilota? Ah, iba copilota. No le gustaba ir atrás. Decía que el asiento de adelante era mucho más cómodo, ¿no? Entonces iba adelante. Íbamos con mi carro a algún restaurante pequeño, tomábamos desayuno o almorzábamos juntos. Organizábamos ambos con la señora Marisa Sánchez y de ahí nos íbamos a los eventos. ¿Quién pagaba esos desayunos? Siempre los pagaba yo. Incluso en una oportunidad cuando fuimos a Chimbote, nos fuimos Lima, Guaral. Y en Guaral se hizo un pequeño evento y el que había organizado no tenía los recursos para hacer un almuerzo. La señora Dina Boluarte y la señora Marisa me dicen, ingeniero, me dice, ¿podemos ir a algún lugar, restaurante, para invitarlos a almorzar a los compañeros y almorzar todos juntos antes de salir a Chimbote? Por supuesto, doctora, nos fuimos al Warming. Ya, claro. Pidieron todos chicharrón con carapulcas y yo pagué la factura de todo. Eran muchísimas personas, incluyendo ella. Yo estuve sentado a su costado. En esa época ya Dina Boluarte tenía estos movimientos bancarios, que ahora lo sabemos por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ustedes sospechaban que...? Yo creo que no es su plata. ¿Por qué sospechas eso? Porque si no, ella lo hubiese utilizado. Dos, cuando estuvo en mi carro, en el interior, ella recibe una llamada del señor Cerró. Y la comienza a gritar, a llamarle la atención, sobre unos depósitos de Western Union. Cerró a Dina, correcto. Le llama la atención. Le comienza a alzar la voz y llamarle la atención, diciendo, ¿qué ha hecho? Y hablaba de Western Union. Y entonces la señora trató de ser lo más breve posible y cortar el teléfono. Pero ya habíamos escuchado la señora Marisa, que estaba sentada detrás de la señora Dina Boluarte. Yo, que estaba a su costado como chofer. Y la oficial que estaba detrás de mí, que era la señora Ruth. Y en ese interín de la campaña, que es un día a día y se ven todo el rato y pasan horas de horas. ¿La presidenta Boluarte tenía pareja, tenía un novio, tenía alguien que la acompañaba, no? No. Siempre estábamos nosotros, el señor Víctor Torres o el señor, ¿cómo se llama? su hermano. ¿Y cómo era la relación entre ella y su hermano, que ahora también es tan famoso como ella? Muy cercano. Su hermano coordinaba con quién se podía reunir después del evento, con qué persona. Eso lo organizaba él. Terminaba el evento y él era el que cuadraba la reunión con algunos, de repente, personas muy importantes o empresarios en Chimbote o en distintos lugares. ¿Tú recuerdas que en algún momento Dina puede haberse reunido con algunos empresarios que recibió algún apoyo económico? Bueno, fue en Cusco, ¿no? En Cusco cuando llegamos, y hay mucha persona de testigo, la fueron a recoger en una camioneta, Hermes creo que es, una camioneta súper lujosa, color azul, en el techo abierto, para que ella pueda llegar a Purima, recibida por los apurimeños. Pero cuando estábamos por llegar, faltando unos 20 minutos, 30 minutos, la comitiva paró y le aconsejaron que se cambie de camioneta porque esa camioneta era demasiado lujosa. Pero luego nos percatamos que esa misma camioneta, de ese empresario minero, se reunió en el centro de Cusco cuando retornamos y tuvo una reunión muy privada porque todos salimos de la casa, nadie pudo ingresar a la casa de sus sobrinos. Solo se reunió ella con ese empresario en la casa de sus sobrinos, en un pasaje, una casa de tres pisos, dos pisos, color blanco. Es una casa que nosotros hemos mostrado y que tiene un ascensor, ¿no? Correcto, tiene un ascensor. Ambos viven en esta moderna casa de seis pisos, con ascensor de lujo incluido, un moderno rascacielos que golpea la realidad de todos los vecinos de este pasaje, vecinos del pueblo de la zona de Huanchac, en Cusco. Shimabukuro dice que no pretende crucificar a nadie. Asegura, sin embargo, que si antes sospechaba del entorno de Boluarte candidata, ahora no le quedan dudas del entorno de Boluarte presidenta. La señora Dina Boluarte sí tiene asesores de la sombra. Su hermano, la señora Grica, el señor Víctor Torres, el señor Ugarte y muchas personas más. ¿Señor Ugarte a quién te refieres? Edwin Ugarte, correcto. ¿Quién es? Él es de extrema confianza también del señor Nicanor y del señor Víctor Torres. El señor Víctor Torres se le ha visto en algunos videos que él ingresa al IPD a ordenar quién trabaja, quién ingresa, quién sale. No espera conseguir la gloria, solamente la absolución de las autoridades que lo investigan. Jura por todos los santos su inocencia y que jamás apoyó la campaña de Boluarte esperando beneficiarse económicamente. Cuando termina la campaña y se gana, la señora Dina Boluarte nos convoca a todos. A todos, a su hermano, Víctor Torres, Ugarte, Don Aire, Marisa Sánchez, Tienres Shimabukuro, Grica y muchas personas más. De este grupo que estamos aquí, que netamente ella iba a poner a cada uno en distintos ministerios. ¿Les ofrece? Sí. Trabajo, digamos. Trabajo. Y yo lo rechacé delante de todas las personas. Hay testigos. ¿Y hubo otros personajes que sí aceptaron que Dina les dé algún puesto de trabajo? ¿Como le digo? Yo lo dejé a todo ese grupo ahí. Le di la mano, le pedí de la señora Dina Boluarte, salí del local de Bolivia, del local de la señora Grica Sallada y me retiré. Y nunca más la volví a ver hasta enero del 2022. Se desconectó de Dina y su entorno. Meses después, en diciembre del 2021, recibió la llamada del golpista Pedro Castillo, quien le pidió que lo ayude a detectar quienes complotaban contra él dentro de Palacio de Gobierno. Boluarte era entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Un día recibió una llamada. Yo estaba en el tercer piso de la oficina, recibió una llamada y era la señora Dina Boluarte, histérica, muy... Alzó su voz muy fuerte y me dijo, ingeniero, soy Dina, soy la doctora Dina. Quiero saber si usted ha ingresado a mi oficina de la vicepresidencia y ha puesto dispositivo de escucha, de grabación. Porque a mí una fuente de aquí de Palacio me ha dicho que usted lo ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!